Tristemente, para todos nosotros, nos ha dejado hace unos meses, cuando tenía aún por delante una brillante carrera profesional. Prueba de ello es el inmenso número de oyentes que tenía en su emisora Es Radio, y muchos de esos oyentes y compañeros han acudido hoy aquí a compartir este homenaje a Elia. Y uno de ellos es, por supuesto, el presidente del Grupo Libertad Digital y de Es Radio, Federico Jiménez Los Santos, que está aquí presente. Este premio no es un galardón cualquiera, su nombre lo dice todo. Premio Nacional de Radio, otorgado por la Academia Española de la Radio, institución promotora de la instauración del Día Mundial de la Radio, que fue establecido por las Naciones Unidas. Agradecemos a la Fundación Gala Acción Social, presidida por María Cansino, hacer posible su entrega anual en esta gala, porque lo patrocina, y, evidentemente, nos congratulamos del éxito que está cosechando en múltiples eventos que organiza la Fundación Gala Acción Social en distintos ámbitos de la cultura. Queridos amigos, en nombre de la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España, hago entrega ahora del Premio Nacional de Radio 2022 a doña Elia Rodríguez Álvarez de Lara, con todo mi cariño, a su memoria. Ruego a su madre, Paquita Álvarez de Lara, y a su hermano, Luis Antonio Rodríguez Álvarez de Lara, que suban, por favor, a recogerlo. Muchas gracias. Premio Nacional de Radio, otorgado por la Academia Española de la Radio a título póstumo. Miembro honorífico de Gala Acción Social. Miembro honorífico de Gala Acción Social. Miembro honorífico de Gala Acción Social. Bueno, muchísimas gracias por el aplauso, muchas gracias a la Academia de la Radio y a todos los que han hecho posible que se le conceda este premio a mi querida hermana. En nombre de mis padres, mi familia, amigos, compañeros de radio, muchas gracias de corazón. La tristeza es inevitable al recoger este premio, pero al mismo tiempo es una concesión que deja viva su memoria y premia su intensa labor y pasión por su profesión. A través de las ondas defendió y luchó por difundir la cultura en todos sus ámbitos y por los valores de nuestro país, del cual se sentía muy, muy orgullosa. Aunque era muy joven, puedo decir sin equivocarme que era sabia y lo era por el empeño que ponía en la preparación de su trabajo, por convencimiento y profesionalidad, preparándose cada trabajo o entrevista hasta conocer más detalles del tema a tratar que el propio entrevistado. Sabemos la huella que ha dejado a nivel profesional. Los mensajes, llamadas y reconocimientos han sido incontables, pero su ausencia en la parte más cercana y humana es aún mayor. Su corazón era enorme, una eterna sonrisa dibujada en su cara y, eso sí, acompañada de un carácter exento de titubeos, firmes creencias y valores. No hay palabras para describirlas. Sin duda alguna, era diferente. Queridísima hermana, hoy te entregan el Premio Nacional de la Radio. Hoy tu voz, más que nunca, tiene su eco en la eternidad. Siempre estarás con nosotros y velaremos por tu recuerdo. Recibe este premio del celo. Te queremos eternamente, Elia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.